Dios te glorifica Jesús Y sea la luz por mí Me llevaste con vos, no te reservaste nada Conocí la caída que hay en mí y todos mis errores Yo me despejaste, Señor que me abrazaste Yo mis de noosa y domina júmeda, dormí, 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 jesús Yo mis de noosa y con mi ADO crisó ya compete Lo hiciste Dios conmigo en mi, mi Jesús. Lo hiciste conmigo en tu cabeza de vos, y se hagan un porcín. Lo entregaste todo, desde el reto no va a ganar. Lo entregaste todo, desde el reto no va a ganar. Lo hiciste Dios conmigo en tu cabeza. Lo entregaste todo, desde el reto no va a ganar. Lo entregaste hasta el que me confxico en tu cabeza. El gozo angelico, senta que llego en tu cabeza, en mi sonrisa y él nos han isolating, O ni, ni, y en tu Si it wasn't, o ni Si it wasn't, o ni Si it wasn't, o ni, y en tu ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!